Los glaciares son masas de hielo que avanzan lentamente y en su descenso hacia las zonas bajas o hacia el mar modelan un relieve muy característico. Pueden ser desde muy extensos, como los casquetes polares o inlansis, hasta muy pequeños y quedar reducidos solamente al circo glacial. En los últimos años la capa de hielo de los glaciares se está reduciendo de forma considerable y están retrocediendo significativamente las lenguas de muchos glaciares y algunos, como los de los Pirineos, pueden llegar a desaparecer en pocas décadas. En las zonas frías de la Tierra, tanto por estar a mucha latitud o a mucha altura sobre el nivel del mar, las precipitaciones son en forma de nieve. Esta se acumula, se comprime y se transforma en hielo y forma grandes glaciares, como el que vemos al fondo. Toda esta masa de hielo pertenece al glaciar Vatnajokul, un glaciar tipo escandinavo, el más grande de Islandia y el segundo más extenso de Europa. Ocupa una superficie de más de 8.000 kilómetros cuadrados y tiene un espesor medio de hielo de unos 400 metros. De él parten numerosas lenguas que cuando llegan al mar o a una bahía, como ocurre aquí, de ellas se desprenden grandes bloques de hielo, grandes témpanos, como los que vemos a nuestro alrededor. En las lagunas glaciares vemos flotando hielo de muchos tipos y colores. Al fondo vemos unas manchas negras que lógicamente corresponden a cenizas volcánicas depositadas sobre la lengua glaciar. Los hielos azules, a veces muy azules, se producen por la sobrepresión del hielo que va expulsando las burbujas y llega a tener un color azul al igual que el agua del mar. Las lenguas glaciares avanzan hacia las zonas bajas muy lentamente, de manera que el hielo de las zonas terminales se formó hace mucho tiempo. Vemos cómo dos lenguas contiguas quedan separadas por una pared rocosa muy escarpada, denominada arista glaciar. El agua procedente de la fusión del hielo ha originado esta laguna. En las zonas terminales donde se produce la fusión del hielo, las lenguas glaciares están muy fracturadas, como esta de hielo azul que cae por una pendiente muy acusada. El agua del deshielo forma rollos muy causalosos que erosionan el terreno al bajar por las laderas y en muchos casos constituyen el nacimiento de ríos. Esta cascada tiene 25 metros de anchura y 60 de altura. Está situada en el cauce del río Escoja, que está alimentado por el agua de la fusión de glaciares situados más arriba. Esta depresión, delimitada por una pared rocosa con picos y aristas afiladas, es un circo glaciar, formado al meteorizarse y erosionarse las cumbres por acción del hielo. El circo es la cabecera de los glaciares de valle, los glaciares característicos de las zonas montañosas. El lugar donde se acumula la nieve se compacta por efecto de la presión de las capas superiores y recristaliza hasta convertirse en hielo. Al desaparecer el hielo, el fondo de este circo se ha llenado de agua formando una laguna. Este es el Ibón de Plán, en el Pirineo de Huesca. Es un lago glaciar que ocupa un antiguo circo glaciar, como lo demuestra la forma de cubeta y las paredes tan escarpadas de las montañas que lo rodean. Aquí la nieve que iba cayendo se acumulaba y poco a poco se transformaba en hielo, hielo que fluía y se deslizaba hacia el valle en forma de lengua glaciar. Este pico de paredes tan escarpadas es un relieve característico de zonas glaciares. Es un pico piramidal Worn y se modeló al situarse en su base varios circos glaciares. Otro Worn es el pico Anayet, en el Pirineo de Huesca. El movimiento del hielo de los glaciares erosiona las rocas por las que discurre y la lengua se va encajando en el terreno. Cuando el hielo desaparece se ve el valle excavado por el glaciar y como podemos observar es un valle con un perfil en forma de U. Este valle glaciar, de unos 8 kilómetros de longitud y completamente rectilíneo, fue tallado por el hielo glaciar aprovechando una falla geológica. Ahora discurre por su fondo el río Cécere, que lo ha remodelado ligeramente. Este valle inundado por el agua del mar es un fiordo. En él se observa el perfil en forma de U característico de los valles glaciares. La gran altura de sus paredes nos da una idea del enorme espesor de hielo que tenía la lengua glaciar que excavó este valle. La presión ejercida por la masa de hielo sobre el terreno y la acción erosiva de las rocas que transporta producen en los valles glaciares depresiones denominadas cubetas de sobreexcavación glaciar. Y cuando se retira el hielo, se rellenan de agua formando lagos. Los materiales que arrastra el glaciar también erosionan las rocas del lecho y de los márgenes del valle por donde fluye y dejan unas marcas muy características. Una muestra de esta erosión son las estrías glaciares, estas finas líneas longitudinales y paralelas labradas en las rocas. Se originaron cuando al desplazarse el glaciar, las rocas contenidas en el hielo de la lengua arañaron las paredes del valle por el que discurría. Y estos surcos y crestas alargados también son huellas de la acción erosiva del hielo. Se originaron al friccionar las rocas apresadas en el hielo del fondo de la lengua glaciar sobre la superficie de granito sobre la que discurría. Aquí son de unos 4 metros, pero pueden ser mucho más grandes. Todas estas diaclasas perpendiculares a los surcos y a las megacrestas se formaron porque las rocas englobadas en el hielo ejercían una cizalla, una presión sobre la base rocosa sobre la que discurría la lengua de esta manera y las iba fracturando y abriendo. Ahora vamos a levantar la cámara para tomar una panorámica general del conjunto de megasurcos, de megacrestas y la asociación de diaclasas perpendiculares. Estos sedimentos son los tils, los materiales arrancados y transportados por el glaciar y depositados al fundirse el hielo. Cuando los tils se compactan, originan una roca sedimentaria, la tilita. La acumulación de tils forman las morrenas. Este material que vemos dispuesto aquí de forma alargada es una morrena dejada por un glaciar que en este momento queda un poquitito más arriba. Como vemos, está constituida por materiales sin seleccionar, es decir, cantos que tienen tamaños muy diversos, desde grandes hasta tamaño medio, pequeños e incluso hasta una fracción muy, muy pequeña. Las morrenas presentan diferentes morfologías dependiendo de la zona del glaciar donde se encuentran. Esta morrena, depositada hace unos 20.000 años, cierra el valle, lo que ha hecho que se forme la laguna. En el borde de la lengua se ve un sedimento muy oscuro. Es la morrena lateral, es decir, el material transportado por los márgenes del glaciar. Esta es la zona de fusión del glaciar. La lengua está muy fracturada y sucia por haber caído sobre ella cenizas volcánicas. Y aquí, en la confluencia de las dos lenguas, vemos una banda muy oscura. Es la morrena central, formada al unirse en las morrenas laterales de ambos glaciares. Este montículo oscuro y alargado es una morrena terminal. Está formada por los materiales acarreados por el glaciar que se han depositado al fundirse el hielo. Y todos estos sedimentos esparcidos por el terreno son una morrena de fondo, constituida por los materiales transportados bajo el hielo, en contacto con el lecho rocoso. Se puede ver porque las condiciones climáticas hacen que este glaciar esté en retroceso y la zona de fusión del hielo esté más arriba. En zonas de influencia glaciar es muy frecuente encontrar cantos de gran tamaño como este diseminados por el campo. Se denominan cantos erráticos y han llegado englobados en la lengua de un glaciar. También llaman la atención porque en muchas ocasiones son de un material completamente diferente del lugar donde se encuentran en este momento. Gracias por ver el video.